La Secretaría de Contraloría a cargo de Álvaro Bardales Ramírez genera dinámicas permanentes para orientar a servidores públicos de dependencias, entidades y municipios del Estado de Hidalgo a fin de que el contacto entre gobierno y sociedad se realice sin riesgo de corrupción y de esta manera se puedan erradicar acciones u omisiones que deriven de una conducta delictiva. Por ello, bajo los principios de legalidad, transparencia, honradez, oportunidad, racionalidad, eficiencia, eficacia e imparcialidad en la administración de los recursos económicos, integrantes del equipo de la Contraloría asisten como asesores normativos a las juntas de aclaraciones, apertura de proposiciones y fallos aplicables en los procedimientos de contratación. En la Junta Pública son expuestas ante el Comité las dudas técnicas o administrativas respecto a las bases establecidas para participar en los procedimientos de contratación que responden a las adquisiciones, arrendamientos y servicios mismas que son aclaradas o ratificadas por los miembros de dicho comité. Las preguntas y respuestas quedan asentadas en el acta correspondiente que al finalizar firman todos los involucrados y de la cual se les otorga una copia. Gracias. Gracias.